Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calló mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama, que quiere tenerme en su cama Oye mi dama, échale la culpa a J.J. Drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame Que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Me gusta salir de noche, siempre me acuesto bien tarde No salgo perfumado de Dorche, ella dice que está quejarte Vamos allá, voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde, que habla de parle el fantoche Que se recojo, que se guarde, le voy a dar un fuletazo que no ronque Soy un titerito, 24 a 7, fui loteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. la gata se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta 24 a 7, fui loteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. la gata se reporta Tengo un flow, por eso no me soporta Yo soy un titerito, que voy a to' y no me dejo Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito, que voy a to' y no me dejo Yo soy un titerito, siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito, la Jordan lo corto Me monto en el polar y ni yo mismo me soporto Me puse la cubana, mucho Dolce & Gabbana Salgo pa' la calle y a otro mundo me transporto No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta Pero cuando llego, todo el mundo se da de cuenta Las nenas me miran, el envidioso inventa Que se cambie la vuelta y que la tía me amarillenta Dos paques en los bolsillos, el iPhone 4S Tengo muchas gatas, pero sigo triple S No hice tu gemito, por el case se aparece Lo voy a dejar más feo que Jason en viernes 13 Yo soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soporta 24-7, fui loteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan